Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal, el profe Gio Vergara, donde estamos ahora hablando de temas de física. En mis videos anteriores hicimos una forma, definimos lo que es un análisis dimensional y su importancia, y vamos a seguir trabajando con estos nuevos ejemplos. Por ejemplo, me dicen hacer un análisis dimensional del concepto de lo que es gravedad. Quiero hacer un paréntesis, por ejemplo, decir que muchas de las veces de no saber hacer un análisis dimensional es porque no sabemos la definición, y sobre todo, que no tenemos bien claramente el concepto. Muchos de mis alumnos, en mi experiencia, confunden a la gravedad como una fuerza, lo cual está totalmente equivocado. Una gravedad, sobre todo la gravedad terrestre, que es constante, la gravedad terrestre, fíjense bien, es una cantidad que es constante y es una aceleración. Entonces, para yo poder hacer un análisis dimensional, muchas veces necesito o la fórmula física o el concepto que me quede bien claro. Entonces, la gravedad es, vamos a establecer que la gravedad es una magnitud derivada, pero si yo la defino como una vil aceleración, en mis videos anteriores ya vi que es una aceleración, pues la aceleración también es una magnitud derivada. Por ejemplo, ¿cómo definimos a la aceleración? Dijimos pues que la gravedad es una velocidad entre un tiempo, la velocidad sigue siendo una magnitud derivada, y veíamos en mi video anterior que la velocidad era una longitud entre tiempo, entonces sería longitud entre tiempo, sobre tiempo, entonces esto sería longitud por uno, longitud, T por T sería T al cuadrado. Entonces, quiero que entiendas que va a haber una homogeneidad, ¿qué significa? Una igualdad de las magnitudes que definen a una gravedad. Entonces, la gravedad en este caso va a tener magnitudes físicas fundamentales, longitud entre tiempo al cuadrado. Es por eso, me adelanto un poquito, que tú quiero que sepas que la gravedad terrestre aquí en China es 9.81 metros por segundo al cuadrado. El metro es una unidad que le pertenece a la magnitud fundamental, longitud, y el tiempo al cuadrado es una magnitud fundamental, bueno, otra vez le puse, segundo al cuadrado, perdón, es una magnitud que le pertenece a la magnitud fundamental, tiempo elevado al cuadrado. Y este es un valor constante. Quiero decir que en el análisis dimensional, yo no analizo números, para mí las cantidades constantes no tienen una aplicación, solamente es encontrar las magnitudes fundamentales que definen tal magnitud derivada. En el ejemplo número 2, potencia mecánica. Yo necesito saber que la potencia, cuál es su definición o su fórmula física, entonces te la voy a decir, potencia, la potencia es una magnitud derivada que se define a través de un trabajo mecánico entre un tiempo. Entonces, si el tiempo es magnitud fundamental, solamente voy a analizar lo que es el trabajo. Entonces, en mi video anterior, el trabajo se definió como una fuerza por distancia entre un tiempo. Pero, ¿qué es la fuerza? Vamos a seguir analizando. En este caso, fuerza es masa por aceleración por un desplazamiento, que en este caso es una longitud, entre un tiempo. ¿Y qué es una aceleración? Una aceleración, pues, se define como una longitud, masa por una longitud entre tiempo al cuadrado, por una longitud entre tiempo. Vean cómo se está un poquito, este, pareciera que estuviera muy complicado, pero no. Masa por longitud por longitud me va a quedar masa por longitud al cuadrado. Entre tiempo cuadrado por uno entre tiempo va a quedar tiempo al cuadrado. Todo esto dividido entre tiempo. Entonces, las magnitudes físicas que definen a la potencia mecánica equivale masa por longitud al cuadrado por uno es masa por longitud al cuadrado. Tiempo cuadrado sobre tiempo se hace tiempo al cubo. Quiere decir que las tres magnitudes físicas que definen a la potencia mecánica es una masa por una longitud al cuadrado entre un tiempo al cubo. ¿Ok? Ya analizamos estas dos. Ahora sigue el concepto de energía cinética. Bien, me dice en física que la energía cinética que recorre un cuerpo se define, la energía cinética se define como un medio de la masa por el cuadrado de la velocidad. Este es un muy buen ejemplo que yo les quiero mostrar. Ahora, muchas veces los alumnos no saben qué hacer con el número o no nos enseñan claramente. En un análisis dimensional yo no tomo en cuenta números. Por lo tanto, esta energía cinética, recuerda, la masa es una magnitud física fundamental, pero la velocidad al cuadrado no. Entonces, lo que voy a omitir es el medio este, voy a poner la masa. Este es fundamental, no le pongo corchet, pero voy a poner una velocidad que es una longitud sobre tiempo, pero al cuadrado. Bien, entonces quiero que sepas que matemáticamente una fracción que se eleva al cuadrado, me quedaría que la energía cinética es igual a la masa. L al cuadrado sería por una longitud al cuadrado sobre un tiempo al cuadrado. Y estas son las tres magnitudes físicas que definen al concepto energía cinética. ¿Ok? Bien, por último, perdón, penúltimo, sería el concepto de densidad. La densidad se define como ρ es igual a una masa entre un volumen. Evidentemente el volumen es la magnitud derivada. La masa es una magnitud fundamental. Le pongo aquí el concepto de corchet. Entonces, recuerda que una masa, una masa pues es una magnitud fundamental, pero un volumen es una longitud al cubo. Entonces, si tú ya definiste las dos magnitudes, fíjate cómo está una masa entre una longitud al cubo. Es por eso que muchas veces la densidad del agua, es un dato que te doy, la densidad del agua aquí en China, bueno, siempre y cuando esté a cuatro grados centígrados sobre el nivel del mar, es mil kilogramos sobre metro cúbico. Recuerda que esta unidad le pertenece a la masa y el metro cúbico le pertenece a una longitud al cubo. Esta es la densidad del H2O. Son elementos que uno no los practica tanto que se quedan grabados. Por último, lo que es un gasto volumétrico. El gasto volumétrico en hidráulica se define como un volumen entre un tiempo. Entonces, pues en este caso, si para mí el gasto es volumen sobre tiempo, pues el volumen tendría siendo una magnitud, es una magnitud física derivada, pero ya como hemos visto el ejemplo aquí, el gasto, ok, también sería volumen, que viene siendo una longitud al cubo entre tiempo, que este ya es fundamental. Por eso el gasto volumétrico que podemos nosotros decir que es un metro cúbico sobre segundo, pie cúbico por segundo y así litros por segundo, etc. Me quiero explayar un poquito, también podemos encontrar que el gasto volumétrico es es una velocidad por un área. Vean la importancia de saber que yo tengo que encontrar las magnitudes, vean cómo tengo dos fórmulas diferentes, sin embargo, si yo analizo fundamentalmente, hago un análisis dimensional, tengo que llegar a la misma, porque estoy hablando del mismo concepto llamado gasto. ¿Qué es una velocidad? Una velocidad es una longitud entre tiempo. ¿Y qué es un área? La velocidad es una longitud al cuadrado. Y si tú multiplicas L cuadrado por L, sería una longitud al cubo sobre un tiempo. Lo que se quería demostrar. Que si yo analizo, también hay otra fórmula que tiene que ver con la velocidad de un flujo en un área de una sección transversal. Pero te estoy demostrando que al final de cuentas, si tú sabes hacer un análisis dimensional, llegas a lo mismo, como si tú tuvieras otra fórmula que es gasto básico, que es volumen sobre tiempo. Bien, pues de mi parte sería todo. Yo te invito a que hagas más análisis dimensionales. Esto es importante. Muchas gracias. Suscríbete al canal. Hasta la próxima.